Jajaja Remix Aleya Put up your baby Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscandome como loca en la calle y yo bebiendo como un loco cerveza como unos parceros dorme en la casa Coracho con el corazón malo caminando solo me la encontré mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella Maluma baby me cogiste en un momento de debilidad yo jurandome que nunca mas te iba a tocar todo por culpa de esa maldita cerveza con esos labios sorprende que no te besa porque no fui capaz de no darles to' en el ranking de mi culo siempre fuiste el to' nos cagamos los dos horas en la relación nos dejamos a los locos así sin protección era demasiado tarde era demasiado tarde yo con los tragos en la cabeza eres mi debilidad me encanta cuando te pones no sé era demasiado tarde yo con los tragos en la cabeza eres mi debilidad y a ti nadie te endereza mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella Maluma baby me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber con un man poraje te fuiste ay baby me dañaste el corazon ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazon ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo viviendo como un loco cerveza con unos falseros dañando mis cabezas mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella mujer tan bella yo con una botella me dijen brindar fácil caen las garas de ella Maluma baby Warfight la versatilidad de la calle papá ando con el lobo que no es el de Wall Street DJ Guns era el ritmo que te provoca Gummy Oricos Medellín Colombia gracias parceros al mundo entero gracias bye 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 bye